Este 26, 27 y 28 de julio tendremos uno de los eventos que más nos llena de emoción y orgullo en Medellín, Colombia Moda y Colombia Tex de las Américas. Esta versión estará llena de innovación, de creatividad, de muchos empresarios y emprendedores que hacen llevar el nombre de Medellín por todo el mundo como la capital de la moda para América Latina. Tendremos más de 23 mil visitantes entre nacionales e internacionales, tenemos por supuesto una ocupación hotelera casi al 99% en sectores como el Estadio, Laureles, El Poblado, al 80% en sectores como El Centro. Estamos felices porque Medellín se sigue posicionando en el mundo, en un sector que es muy importante, que hemos aumentado las ventas en un 21%, las exportaciones en un 24% y que sigue generando empleos de calidad.